Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Para debatir cuál es el rumbo, buscamos alternativas, escuchamos todas las voces, estás en La Incrucijada, periodismo para entender el presente y pensar el futuro, con la conducción de Leonardo Godoy. Hoy quería encontrarme con ustedes y contarles de dos situaciones que me tocaron vivir hoy. El encuentro tiene que ver con dos aniversarios, uno donde quizás el encuentro tiene que ser con el festejo de la vida y quizás el otro un poco también, aunque está más relacionado con la muerte. El primero tiene que ver con la conmemoración del nacimiento de mi hermana propiamente, este 2 de junio. Y el otro es el primer aniversario de la muerte de un amigo, ese amigo que se lo llevó el COVID. Y esto un poco me hacía pensar en estas situaciones, cómo en cada paso o en cada momento nos vamos encontrando con la vida, con la muerte y cuántas decisiones hay que tomar en el transcurso entre una y otra. Quizás de esto se trata La Incrucijada, de ir pensando en este recorrido. Y quizás escuché una cortina en estos días que pronto la vamos a compartir que habla que la vida no es llegar a un lugar, sino que la vida es un camino y que en ese camino nos vamos encontrando constantemente con encrucijadas. Y quizás en ese recorrido es eso, es ir tomando decisiones que nos vayan llevando a distintos lugares. Quizás también la pregunta en el fondo es a dónde queremos llegar. Pero vuelvo a aquella situación del principio. Quizás también esto de recordar y uno puede decir es el fin o es el comienzo. Bueno, cuántas cosas nos podemos preguntar en estos momentos en que estas situaciones nos van pasando diariamente. Pero bueno, aquí estamos, parados en La Incrucijada, donde esto, la vida es un camino y donde tenemos que decidir. Por eso hoy y cada día y cada jueves estás en La Incrucijada. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Desbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vuelta a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la saltó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un cerro plato y el fondo de un vino pa' entibiar. Después de las juventudes, cansado de tropezar. Se busca una buena esposa y catorce horas pa' trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba pa' los cuarenta. Y casi sin darse cuenta, alcoholito se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida, en la calle terminó. Hoy, viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un cerro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Muy buenas noches, queridos amigos de La Encrucijada. Bueno, en este nuevo jueves 2 de junio, estamos aquí en Conexión Abierta para compartir esta hora donde, bueno, vamos a charlar varios temas de actualidad. Y quiero hacer esto, también presentarles acá a mi amigo Juan Pablo Zumpano que hoy va a compartir con su columna habitual de los jueves cada 15 días. Sí, sí, por ahora cada 15 días no arreglamos todavía un mejor contrato, pero estamos en eso, estamos en eso. Muy buenas noches para todos, es un gusto estar acá. Y me quedaba con tus palabras del inicio que realmente proponen que este programa no sea un momento en el cual se digan cosas sin pensar, sino que todo momento estamos eligiendo la palabra y no estamos eligiendo otra palabra, de ahí la encrucijada. Un gran disparador, un gran ejercicio, saber que uno está ante una encrucijada en un programa de radio, pero en la vida, día a día. Exactamente. ¿Cuántos días se nos pasan y se nos escurren sin darnos cuenta de esas decisiones que estamos tomando, no? Tal cual, Juan Pablo decía, es totalmente así como lo planteas. Creo que, es más, casi es un mecanismo a veces inconsciente que puede llevar a ciertos peligros no volver sobre las decisiones que tomamos. Y permíteme, queremos dedicar este programa de hoy, y quiero dedicarlo especialmente, que un poco lo hablaba en la introducción, pero quiero hacerlo de manera totalmente explícita. Este programa va dedicado a mi hermana, que está un poco lejos en distancia, pero siempre cerca en el corazón. Mónica, sí, que hoy cumple años, sí. Y por otro lado también, otro mensaje, un poco más lejos, pero también un poco más cerca, porque siempre está entre nosotros. Hoy se cumple un año del fallecimiento de un amigo entrañable, Miguel Fernández, que fue camarógrafo en el canal donde nosotros trabajamos, que es América. Y nada, bueno, también este programa para ambos. Sí, permíteme sumar a la dedicatoria para Miguel Fernández, que no solo murió de COVID, sino que el virus le llegó con la cámara al hombro. Tal cual. Con lo cual, hay otra lectura para hacer respecto a eso. Todas las muertes del COVID son muy dolorosas, pero para los que somos periodistas, saber que él estuvo en el frente de batalla y que fue uno de los que quedó en el camino, para mí lo ennoblece más a ese ser que fue durante la vida y hoy que lo recordamos casi como un héroe nosotros, los que trabajamos en la televisión. Es todo un símbolo para los trabajadores de prensa, de televisión. Así que bueno, con toda esta carga de lo que lleva este día, vamos a hablar también de algo muy importante, que tiene que ver con la salud mental. Que me parece que es un tema que en los últimos días se habló mucho. No sé cuántas personas hablan con conocimiento, sino a veces, quizás, y no sé, tal vez no le quite validez el que tenga que ver con la experiencia. Porque bueno, cada uno también puede armarse ciertos conceptos a partir de su propia experiencia. Es decir, si vas a un hospital con un problema propio, o de alguien cercano, y encontrás soluciones, de cuánto te informaron en el camino de qué es la salud mental, de qué podés hacer por los otros y por vos mismo. Bueno, todo eso me parece que durante estos días estuvo muy en juego. Ahora, ¿cuánto le quedó a la gente, en verdad, como elementos para afrontar situaciones? No lo sé, porque a veces un poco se banaliza también el tema. Claro, más que nada, en estos casos en los cuales participaron personas muy conocidas en situaciones que parecerían fuera de la salud mental, son enfermos de la mente aquellos que no gozan de salud mental. Y me gustaría aprovechar también esta pregunta inicial para decir, ¿cuándo uno es loco? Claro. ¿En qué momento uno es loco y otro no lo es? Bueno. ¿Se es loco desde un punto y para siempre se puede volver? ¿Cuántas? Hay un montón, creo, ¿no? Sí, incluso esa mirada media romántica y bohemia del loco, del loquito, el loquito lindo. Sí, sí, sí. Hasta el loco que se considera el loco peligroso, un loco que en un momento alguien decidió que había que encerrarlo. Bueno, en fin, me parece que se disparan un montón de debates en base a tu propuesta. Que algunos terminan quizás pensando en que tiene que estar encerrado y otros terminan expulsándolos. Exactamente. Hay como un doble estándar ahí, porque a veces se habla de esto, de tenerlos hacia adentro en un lugar, pero muchas veces la sociedad también termina expulsándolos. Bueno, y la familia muchas veces con esto de la internación termina como sacándose un problema de encima. Ahora tiene las herramientas de esa familia para poder convivir con esa situación. y una mirada tal vez más específica, el tema de las adicciones, que está vinculado directamente con la salud mental, pero tal vez no sea todo el universo. Pero creo que tu propuesta es invitar a esta mesa a alguien que sabe. Exactamente. Como nosotros somos legos y hablamos desde la experiencia, pero hay gente que se ha dedicado a estudiar, no solo a estudiar, sino que trabaja en la trinchera de todo lo que estamos nosotros hablando ahora. Invitamos aquí a la encrucijada a un médico psiquiátrico, psiquiatra, no psiquiátrico, porque es que es muy distinto, que es Guillermo Gemar, él es médico especialista en neuropsiquiatría, neurología cognitiva, y está en el Hospital Borda. Es coordinador de la Guardia del Hospital Borda. Es decir, si hay un lugar, primero simbólico en todo este tema, me parece que... Emblemático. Emblemático. Famoso. Con respecto a la salud mental, es el Borda, sin duda. Y creo que la experiencia de todos los momentos que habrá vivido Guillermo a cargo de este lugar, bueno, puede enriquecerlo, obviamente, en todas sus prácticas médicas, seguramente mucho, y a nosotros contándonos todas esas situaciones. Así que, Guille ya está del otro lado, después hay un montón, el currículum es muy extenso, pero queremos que más nos enriquezca con lo que él sabe, que quizás bajando todo lo que tiene como título, que es un montón. Y por dónde empezar, con tantas preguntas, por dónde empezar. Hola, Guille, buenas noches. ¿Cómo estás? A ver ahí, si nos podemos escuchar. ¿No le andan al manos libres? A ver, si no vamos a tener que... ¿Es cierto? Ahí lo escuché un poquito. ¿Hola? Hola, Guille, ¿ahí me escuchás? Sí, sí, los escucho perfecto, los he escuchado desde el principio. Ahora me escuchan bien ustedes. Ahora te escuchamos bien a vos. Así que, bueno. Bueno. Guille, gracias por estar primero acá en La Encrucijada. Y esto, la primera pregunta que quiero hacerte como psiquiatra, es, primero, este concepto. ¿Qué es la salud mental? Porque creo que es el punto de partida de todo esto. ¿No? Porque todos nos consideramos sanos mentalmente. Pero, ¿cuándo uno está realmente? ¿Qué es la salud mental? Esa es la pregunta precisa. Bien. Antes que nada, agradecerles el espacio fuertemente. Me quedé muy atentamente a lo que comentaron antes de que empecemos a charlar. Y la verdad que en algún punto conmueve el hecho de que uno se plantee cosas de la cotidianidad. Este que, de la cual hay mucha mitología y poco conocimiento en realidad, ¿no? Ustedes hablaban en algún momento del loquito lindo, de esta cuestión más, si se quiere, de aceptación desde nuestra cultura. Y por otro lado, decía el compañero del loco peligroso, que hay una gran estigmatización al respecto. Nosotros la palabra locura tratamos de no utilizarla más porque es una palabra que justamente viene de la cultura. Y que poco tiene que ver con el acervo científico y que ha estigmatizado más de lo que ha, digamos, aclarado al respecto de la concepción de los problemas de salud mental. Vos sabés que Freud decía que una persona que goza de una salud mental acorde o promedio era la persona que tenía la capacidad de amar y trabajar. No conozco ninguna definición más maravillosa de salud mental que esta, ¿no? Y desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, no deja de irse a los conceptos generales de la salud, ¿no? El concepto del estado de bienestar, no solo de salud, sino también psíquico y social. Yo creo que nosotros somos seres espirituales, que somos seres genéticos, somos seres epigenéticos. Tenemos una construcción obviamente biológica y además somos cultura. Y por eso creo que la definición de Freud resume un poco a esto. ¿Quién es el que no tiene ningún padecimiento en salud mental? El que es capaz de amar y trabajar. Exactamente, qué definición, Guille. Pero, a ver, te hago esta otra pregunta. ¿Cuándo uno pasa, si estamos hablando de salud, también tenemos que hablar de enfermedad, ¿no? Exacto. ¿Y cuándo uno se considera que hay una enfermedad, digamos, mental? En realidad se considera que hay una salud mental cuando hay un constructo sindromático, o sea, que hay un conjunto de signos y síntomas en un sujeto que le provocan malestar y deterioro. Es decir, el malestar y el deterioro no tienen que ver solamente con su cuerpo o con la concepción sintomática, propiamente dicha, como por ejemplo, escucho voces o tengo alguna cuestión autoreferencial que me aleja un poco de mi cotidianidad, en términos de delirio, que además es irrefutable, que no me lo puedo cuestionar, que es irreductible, o cuando tengo alguna alteración en el estado de ánimo y eso me impide seguir con mi vida cotidiana con respecto a un estado anterior conocido. Es decir, hay múltiples circunstancias que hacen que el sujeto se vea perjudicado en términos de malestar y deterioro y cuya concepción actual desde lo dimensional, nosotros ya no nos ligamos solamente a encontrar signos y síntomas para construir síndrome y dar un diagnóstico, ya sabemos que eso no es suficiente. Es altamente necesario, pero no es suficiente, sino también medir dimensionalmente en cuánto esos signos y esos síntomas limitan a la vida cotidiana del sujeto, es decir, en cuánto limitan la funcionalidad, la cognición social que decimos nosotros en el sujeto, ahí sean cual fuera los síntomas que uno se considera enfermo. Cuando hablamos de síntomas, por ejemplo, una persona que tenga una fobia o una persona que tenga un trastorno de ansiedad, creo que son cuestiones muy comunes hoy, la mayoría de la gente en algún momento o la tuvo o tuvo un familiar cercano, sin embargo, el escenario del enfermo mental, por llamarlo de alguna manera extrema, queda como lejos. ¿Hay un punto en el cual esos síntomas, esas patologías, toman como un grado superior? ¿Hay un umbral ante el cual esas situaciones que parecen más del ámbito de lo psicológico remiten la atención de lo psiquiátrico? Mira, hay una cuestión por aclarar, que nosotros ya a esta altura del conocimiento científico no dividimos más entre los psicológicos y los psiquiátricos. Hemos pasado a trabajar, las nuevas generaciones trabajamos de manera interdisciplinaria, y por qué no hasta decirte multidisciplinaria, considerando que la salud mental nos compete a los actores sociales mucho más allá de la cuestión meramente psicopatológica. Yo particularmente soy de una generación que trabajamos en psiquiatría y también en psicología, en el equipo interdisciplinario de salud mental, que no concibe un trabajo que no sea dinámico, flexible a las necesidades del sujeto, y sobre todo interdisciplinario desde el punto de vista asistencial. Es decir, esa división entre la psicología y la psiquiatría tiene que ver con las incumbencias de cada disciplina, y no necesariamente con un cuadro psicopatológico, para que el tratamiento hoy, con lo que sabemos científicamente, para que el tratamiento sea lo más eficaz posible, tiene que ser de una manera interdisciplinaria. No tiene que ser farmacocéntrica, no tiene que estar limitada a la gravedad para que vaya un psicólogo o un psiquiatra, eso forma parte de la mitología en la salud mental, que lamentablemente nosotros los agentes de salud mental, los psiquiatras en este caso, o los colegas psicólogos, o el resto del equipo interdisciplinario de salud mental, no tenemos tantos espacios como este, por ejemplo, para poder comunicar y hacer psicoeducación y psicoprofilaxis con esto. O sea, que vaya un psicólogo o un psiquiatra no depende de la gravedad del cuadro. Los tratamientos más asertivos son interdisciplinarios. Guille, te hago esta consulta, porque obviamente el tema de la salud mental está totalmente estigmatizado, creo yo. Entonces, la mayoría de la gente, cuando llega, llega ya en situaciones límites, es decir, acude a un médico cuando la situación es límite. ¿En qué fallamos o por qué se llega a esta estigmatización? ¿Y hay realmente alguna política que trate de educarnos en esto, en la prevención, en tratar de trabajar en otras situaciones que nos ayuden a poder no llegar al extremo de tener que consultar y ya llegar a un límite donde muchos, por ejemplo, plantean el tema de la internación, pero llegar mucho antes? ¿Por qué no pasa? Realmente esa pregunta tendríamos que hacérnosla todos los que nos dedicamos a la salud mental. Se supone que llegar a un hospital a un tercer nivel de atención significa que otros niveles de atención han fallado. La atención primaria, la prevención primaria, la protección específica con respecto a unas patologías. Eso es un problema no solo de la salud mental, es especialmente la salud mental, debo reconocerlo, pero trasciende a la salud mental para la salud en general, que tiene que ver con que no se asignan presupuestos para la prevención y la protección específica. La protección específica significa esto, prevenir sobre determinadas enfermedades que en este momento se llevan la mayor cantidad, por ejemplo, de vida productiva de un sujeto, como puede ser una depresión. Vaya que sabemos de esto después de la pandemia. Y la protección específica tiene que ver con la detección, por ejemplo, en las campañas que se hacen para los problemas de desea de mama, o ginecológicos, o la cuestión, si se quiere, infectológica también, cuando se hacían campañas sobre el HIV, por ejemplo. Es decir, creo que faltan muchas de esas campañas. Creo que no hay políticas sanitarias direccionadas y sostenidas en el tiempo. Y sospecho, esto no lo puedo decir con ninguna certeza, de que porque no hay presupuesto para esto. Para que te des una idea, el presupuesto que asigna la nueva ley de salud mental para la implementación de programas de prevención y de protección específica debería ser por lo menos cinco veces más de lo que se utiliza en la actualidad. Y ese es el gran problema. Pero no es un problema de ahora, es un problema histórico. Es decir, que nosotros lleguemos a que los hospitales sean los primeros efectores significa que hemos fracasado como política sanitaria en el primer nivel de atención y en el segundo nivel de atención. No deberían ser los hospitales, y vos sabes que trabajo en uno y confieso mi conflicto de intereses para con eso, la regla sino la excepción. Y creo que no hay políticas sanitarias serias al día de hoy, y menos en salud mental, puntualmente, que es lo que yo conozco un poquito mejor, que hagan un proyecto sustentable de prevención y protección específica. Creo que ahí es la gran falla. Y después la mitología, ¿no? Ustedes hablaban al principio de la introducción, ¿no? Yo creo que hacer psicoeducación y psicoprofilaxis, repito, ojalá tuviéramos estos espacios para que la gente entienda lo que es un padecimiento mental y de esa forma se extienda en la cultura y no se estigmatice. Uno de los mayores problemas y que generan vulnerabilidad en la actualidad en salud mental es la estigmatización. La estigmatización, junto con la falta de políticas públicas, creo que da respuesta a lo que vos me preguntaste. Sí, porque creo que en primera instancia, el primer paso es la expulsión casi, ¿no? Tanto de familiar como también después social. Porque creo que el primer espacio que tiene que ver con la expulsión de la familia... Y después lo vemos cotidianamente en las calles, me parece, donde mucha de la gente en situación de calle, en realidad son gente que padece algún problema que tiene que ver con la salud mental. Claramente, claramente. Nadie en su sano juicio pensaría que una persona, por ejemplo, en una noche como hoy, que allí está durmiendo en la calle. Uno escucha incluso los medios de comunicación, no digo comunicadores, pero más que nada los que se dedican a políticas sanitarias, que nos dicen, bueno, pero no van a los hogares porque no quieren, no van a los paradores porque no quieren. No, no, hay un problema ahí por el cual el sujeto no puede decidir acerca de lo que le representa una circunstancia en términos de riesgo. Claro, claro. No vivencia los riesgos del yo, decimos nosotros en salud mental. O sea, a partir de ahí, elige ponerse dos nylon en los pies por bolsas y empezar a comer de la basura, por ejemplo. Nadie puede pensar que ese sujeto es solamente un indigente que no quiere ir a comer a otro lado o que no tiene solamente recursos. Claro. Hay muchas de esas personas que están invisibilizadas y que es altamente necesaria la formación como para poder detectarlo. Esta persona tiene un grado de vulnerabilidad específica que necesita la ayuda de nosotros, de los colegas, pero también de la sociedad toda que lo pueda detectar y abrir una red y un canal de protección específica para que no veamos los hechos tan trágicos que venimos viendo en el último tiempo, ¿no? Sobre todo que se visibilizan, pero que en realidad existieron siempre. Bien, les recordamos que estamos hablando con Guillermo Gemar, que es médico-psiquiatra, que está a cargo del coordinador de lo que es la Guardia del Hospital Borda y que es nuestro tema, el tema de hoy aquí en La Crucijada, es el de la salud mental. Estamos abordándolo desde cada uno de los lugares donde se puede abordar y que Guillermo nos está ayudando a entender. Sí, y me gustaría, ya que nombraste el Hospital Borda y antes hablábamos de estigmatización, hablábamos de estigmatización de personas, pero también se puede estigmatizar instituciones. Hay toda una cuestión de relato respecto al Hospital Borda. Guillermo, vos podrías hacer como una especie de línea de tiempo, ¿cómo comenzó el Hospital Borda? ¿Cuándo cambió y qué es hoy el Hospital Borda? Mira, el Hospital Borda tiene una extensa historia en salud mental en Latinoamérica y no solo en la Argentina. Para que te des una idea, no quiero ser desprolijo un poco con la cronología en la historia, pero en el Hospital Borda funcionó la Escuela Neurobiológica Germano-Argentina, en donde grandes exponentes de la salud mental y de la psiquiatría y de la neuropsiquiatría puntualmente mundial tomaban como punto de referencia las investigaciones allá por 1930 de Cristofedo Jacob, la Folia Neurobiológica Germano-Argentina, por ejemplo. Más adelante, los maestros ya argentinos que, por ejemplo, tienen los nombres de nuestros hospitales especializados en salud mental, el doctor y maestro Pablo Moyano, el mismo José Tiburcio Borda, han marcado un poco un lineamiento de punta en términos de investigación y asistencia en salud mental en una era pre-psicofarmacológica. Nosotros pensemos que los psicofármacos vienen a aparecer recién en 1956, en 1957 aproximadamente, los primeros antipsicóticos en donde antes las personas estaban recluidas en lo que denominábamos colonias, una colonia Cabrera, por ejemplo. El Hospital Borda formaba parte de ese tipo de lugares en donde se excluía a las personas en aquel momento en lugares periféricos de la ciudad, ¿no? Sí, muy lejos de la de Luján. Esa era ofendor, ¿no? Exactamente, exactamente. Por ejemplo, lugares de ese tipo, bueno, el Borda formaba parte, se llamaba el Hospicio de las Mercedes en su inicio, y formaba parte de ese constructo en donde se excluía a las personas. Por suerte, la ciencia y la ocupación, y ahí uno debería estar orgulloso de la ciencia en salud mental y en psiquiatría argentina, hemos sido durante muchos años una referencia mundial, y después de los 50 latinoamericanos, por lo menos, al respecto. Claro, después, la falta de políticas sanitarias sustentables han hecho que esos lugares, que no solo han sido centros de referencias asistenciales, que lo más importante, les confieso a los dos, y aprovechando lo que ustedes dijeron al principio con respecto a su compañero, que el sustrato de nuestra vocación son nuestros pacientes, y el ejercicio de su vocación está en los hospitales donde uno sienta que es su lugar en el mundo laboral. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte, en los últimos 30 o 40 años, las políticas sanitarias no han sido proteccionistas, ni tampoco de poder actualizar algunas cuestiones que tengan que ver con la hospitalización, con lo cual se ha generado, como decían ustedes al principio de la pregunta, un gran nivel de estigmatización al hospital, a tal punto en que hoy se le dice manicomio. Claro, no es un manicomio, no es un manicomio. No, no es un manicomio, te imaginarás que... ¿Y qué es un manicomio? Técnicamente, ¿qué sería un manicomio? Manicomio se le decía mucho tiempo antes, hace más de 50 años, a los lugares en donde se recubrieron a las personas con algún padecimiento mental a quien se consideraba peligroso. Claro, y hoy en el Borda no hay internos. Es un concepto despectivo. Hoy no hay internos en el Borda. No, hay pacientes, no hay internos, hay pacientes. Claro. Es un gran concepto, porque el sujeto se transforma. No es lo mismo tratarlo como alguien que tiene alguna vulnerabilidad extrema, que necesita de un acompañamiento por un determinado tiempo, ni siquiera tiene que ser toda la vida, que decir, bueno, hay que recubrirlos de por vida. Ese es el concepto del manicomio. Es un concepto muy despectivo, que se utiliza para el Borda, que se utiliza para el Moyano, que la verdad que basta con entender por qué muchas personas jóvenes que no hemos formado parte de esa generación, queríamos trabajar en esos lugares, ¿no? Nosotros trabajamos, o queremos trabajar en centros especializados en salud mental. Para la manicomia nos parece despectiva, nos parece estigmatizante, porque el hospital Borda va la persona que no tiene nada. No va el loco peligroso, menos del 4% de las patologías en salud mental trasuntan en algún tipo de conducta disruptiva de tipo directivo. Menos del 4%. Es una tipología. Es decir, al hospital Borda en general va la persona que no tiene nada, va la persona que tiene un padecimiento mental y no puede valerse por sí mismo, va la persona que no tiene por ese padecimiento los recursos suficientes para comer o dormir. En este momento, mientras nosotros estamos hablando, están yendo a la guardia del hospital Borda, personas que padecen frío y que no tienen cómo protegerse de las condiciones climáticas. Y aunque uno pueda decir, bueno, hay paradores, hay personas que tienen una patología mental y que no pueden entender que estarían mejor en otro lado. Pero tal vez también sea porque nosotros no hemos hecho lo suficiente como para que esas personas sean lo suficientemente autoválidas para que tengan el hospital como punto de referencia en caso de urgencias o de internaciones breves. Y ahí sí nos tenemos que hacer cargo los psiquiatras, ¿no? Durante mucho tiempo el modelo médico hegemónico marcaba un grado de paternalismo más que terapéutico con los pacientes que llevaba a que las internaciones se prolonguen. Eso sumado a lo que ustedes dijeron al principio, que las familias se sacaban el problema de encima, entre comillas, o porque no tenían los recursos para sobrellevarlo, o porque tampoco tenían la información suficiente, y ahí somos nosotros los responsables de no dárselas. Porque hoy sabemos que un paciente aún con patologías graves y deteriorantes y crónicas puede vivir en comunidad bajo determinados estándares de cuidado, por supuesto, ¿no? El hospital debe ser ese centro de referencia para las urgencias y para el acompañamiento, no solo del paciente, sino de los familiares. Nosotros apuntamos a eso. Por eso que creemos que el manicomio es como una forma despectiva de llamarnos. Pero claro, también tengo que confesarles que las prácticas manicomiales se han mantenido durante mucho tiempo y eso es lo que estamos padeciendo las nuevas generaciones en términos generales, bien digo, y el hecho de la estimatización de lo que no se hizo en otras generaciones, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que nos van a ayudar al momento y que hay mucha voluntad y que hay mucha gente que estudia mucho, pero por sobre todas las cosas, yo veo en el bordo un montón de colegas que tienen pasión por lo que hacen y tienen pericia con lo que hacen. ¿Hay interés, Guille, de las nuevas generaciones por la psiquiatría, por las nuevas generaciones de médicos por la psiquiatría, o hay un faltante en ese caso, de ese tipo de formación? Mirá, me resulta muy interesante la pregunta porque yo hago docencia en la Universidad de Buenos Aires y desde que la psiquiatría se ha transformado ya no solo en describir signos y síntomas y patologías, sino hablar de lo que nosotros llamamos neurología de la conducta y patrones específicos de estructuración de la personalidad y de cómo se comporta un sujeto y cómo se adapta un sujeto al mundo discriminativamente conocido, un mundo que es naturalmente hostil y estresor, al cual nosotros nos estamos adaptando constantemente. Nosotros, ¿eh? No estamos hablando de pacientes, estamos hablando de nosotros. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Bueno, la neurociencia nos ha implicado el estudio de la personalidad y, por qué no, también el estudio de la conducta, lo que hace a la salud mental en general y la psiquiatría en particular, muy interesante. Yo noto con mucha gratitud el interés que tienen muchas generaciones al respecto. Y hay muchos colegas, por suerte, yo creo que debemos distribuirnos mejor y que faltan colegas psiquiatras, pero creo que hay una nueva generación de psiquiatras con una mentalidad científica y totalmente novedosa para con lo que se conoce culturalmente todavía. Y en eso, la verdad que estoy muy esperanzado al respecto. Ojalá las políticas sanitarias y la sociedad acompañen los cambios tan necesarios en la salud mental, ¿no? Cada vez más imperiosos. Claro, Guillermo, estas últimas semanas, a partir de algunas situaciones que se convirtieron en noticia por los protagonistas de esos hechos, se puso en discusión parte de la ley de salud mental, específicamente el artículo 20. Te pido que nos ayudes un poco, pero según lo que entendemos, el artículo 20 de la ley de salud mental es la que establece cómo se define una internación involuntaria, ¿no? De un paciente. Vamos a ser específicos. Hubo una conferencia de prensa de la mamá del cantante Chano que dejó traslucir, finalmente, después de lo que todos sospechábamos y veíamos en él, un poco todos sus últimos 20 años de peregrinar junto a su hijo con esta patología, y otro caso policial donde hubo una muerte, donde está el hijo de Roberto Pettinato, que también estaba acompañado por un neurólogo y no se sabe todavía bien en qué términos, en qué condiciones y por qué circunstancias ese médico falleció. En ambos casos se habla de la internación involuntaria como herramienta que no andaría bien en el tema de la ley de salud mental. La pregunta es, ¿cuándo un paciente es peligroso y hay que internarlo? ¿Cómo se define? ¿Y cuál es la polémica específica respecto a este artículo 20? Mira, yo creo que hay un gran desconocimiento al respecto del tema, y lo digo humildemente y desde, como decía al principio, desde la trinchera lo voy a decir, la internación involuntaria está marcada en el artículo 20 y está contemplada, primero que nada, obviamente, mi solidaridad eterna con los familiares de las personas tanto que han perdido la vida como las que en este momento están padeciendo circunstancias como estas sin respuestas para las cuales nosotros somos responsables. Eso por un lado. Por otro lado, la internación involuntaria es competencia del equipo interdisciplinario de salud mental. La ley manifiesta claramente que el equipo interdisciplinario de salud mental para detectar una situación de riesgo cierto e inminente, no de peligrosidad. La peligrosidad es un concepto más forense que del campo asistencial. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Nosotros no semiografiamos peligrosidad, nosotros medimos riesgo cierto e inminente, para cierto y para tercero. Cualquiera sea la patología que derive en este riesgo. El problema de la ley es que no está muy especificado o correctamente especificado desde la psicopatología, que es riesgo cierto e inminente y humildemente considero en consecuencia que hay tantos criterios de riesgo cierto e inminente como equipos interdisciplinarios hay. No hay un criterio común para decir que esto es riesgo. ¿Es una valoración casi personal del médico? Es una valoración psicopatológica y semiológica pero para el cual podríamos estar completamente de acuerdo, completamente en desacuerdo, perdón, dos equipos interdisciplinarios con visiones psicopatológicas o clínicas distintas. Claro que hay excepciones en donde la cuestión es muy clara pero no son la regla. Y después, por otro lado, está también el miedo que se ha generado desde muchos colegas de incurrir en este tipo de internación involuntaria que la ley dice que nosotros tenemos que avisar entre las primeras dos y diez horas a la justicia. Imagínense esto un fin de semana, ¿no? O que uno después tenga que estar dando explicaciones por qué empezó a, digamos, decidió una internación involuntaria en un sujeto. Entonces, eso complejiza muchísimo, burocratiza muchísimo el análisis psicopatológico y genera temores, genera demoras, genera incertidumbres, genera malestar en los familiares que no lo entienden muy bien. Sí, porque imagino también que te debes encontrarte, Guille, con situaciones donde los familiares están de acuerdo o están en el caso de una internación y también aquellos que se oponen. Total, totalmente, totalmente. Imagínate que los familiares vienen con días y días de incertidumbre, de estrés, de cansancio, de miedo, en donde por ahí dicen, viene a internarse, vengo a que, me lo interna, el tema del consumo problemático de sustancias que bien nombraron ustedes, es un tema muy complicado, muy complejo, en donde la voluntariedad del paciente está un poco, digamos, distorsionada desde un punto de vista más, si se quiere, superficial, que psicopatológico. la ley contempla la internación involuntaria y después hay que dar explicaciones y sinceramente yo no creo que eso sea un problema, el problema es la burocratización y la persecución que muchas veces sufrimos los que hacemos salud mental y tomamos este tipo de decisiones y lo digo específicamente por los psiquiatras porque la internación involuntaria dice bien el artículo 20 se debe dar en un caso excepcional en donde haya riesgo cierto inminente, pero no hay nada que diga puntualmente cómo medimos ese riesgo y qué sería una situación excepcional porque no es una ley que esté basada en la psicopatología en la clínica está basada propiamente en la protección de las personas yo particularmente creo que nosotros en el 2010 necesitábamos un cambio de paradigma al respecto de cómo veníamos trabajando con respecto a la salud mental en general y en psiquiatría en particular para que tengas una idea nosotros internábamos antes si un paciente ya esté de perversidad para sí o para terceros al día de hoy los jueces nos mandan informes judiciales o con órdenes de internación compulsivas que no existen en la ley porque la ley elimina el formato judicial de internación las internaciones son voluntarias o involuntarias siempre competencia del equipo interdisciplinario han pasado más de 10 años y todavía los jueces escriben internación compulsiva en el hospital Borda la ley es muy clara al respecto no tiene esa potestad no tiene esa potestad el juez no solo no la tiene sino que además el paciente debería abordarse en el hospital efector más cercano a su domicilio o lugar de residencia o donde estuviera circunstancialmente y sin embargo van al Borda porque es el lugar en donde o al Moyano o al Alvear exactamente debería poderse evaluar y abordar en el resto de los hospitales de todo el país esta situación es todavía más compleja en el interior por eso digo que en la cuestión cotidiana nosotros si bien necesitamos un cambio de paradigma respecto yo no sé si esta sea la forma nadie y esto permíteme compartirlo en términos subjetivos con ustedes elige la ley que va a cumplir o no uno cumple la ley y listo y no se cuestiona recordemos que esta ley tiene algo más de 10 años o sea estamos hablando de una ley que fue reformada hace poco y que evidentemente no ha mostrado el espíritu por lo menos en la práctica no sé si por problemas de la ley misma o por la aplicación yo te cuento una anécdota que en realidad se puede replicar en varios colegas la ley dice que el paciente se puede ir básicamente bajo determinadas circunstancias no quiero cometer un seo generalizador para no para no haría susceptibilidades porque también lamentablemente en este tema hay como una grieta de las personas que están a favor y en contra de la ley pero el paciente se podría ir cuando quiera irse si su cuadro lo requiere de hecho los hospitales especializados en salud mental son hospitales de puertas abiertas entre paréntesis la ley dice que hay que cerrarlos yo no puedo entender no concibo pero ya no solo como médico sino como hijo de médico y como personas que hemos dedicado la vida a la salud pública que alguien pueda pretender defender los derechos de los pacientes cerrando hospitales públicos eso no lo puedo entender no entra en mi cabeza eso es una gran limitación porque la ley dice cierre de los hospitales monovalentes cuando uno cree que deben transformarse deben modernizarse a los cánones científicos actuales para dar la mejor calidad de atención a los pacientes bueno una vez un paciente se va porque podía irse por sus propios medios y tiene un accidente con doble fractura de tibia y peroné por querer saltar un muro porque no entendía por dónde salir o pacientes con COVID que se han ido rompiendo la puerta porque se podían ir en la situación de pandemia el Borde ha habilitado pabellones especiales para pacientes con enfermedades mentales graves y COVID y entonces ahí la ley no da respuestas son situaciones que nosotros vivimos en la cotidianidad esto que te estoy diciendo no es algo que pase de manera excepcional o ahora antes se le ocurre en las mismas cotidianamente bueno Guillermo queda mucho por hablar y creo que merece un nuevo encuentro propiamente para dedicarnos a hablar específicamente hoy un poco la convocatoria era hablar de la ley pero me parece que hicimos un poco o hiciste vos en realidad un poco de docencia para que todos entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental me parece que dimos un primer paso y necesario para después poder seguir con la ley que empezamos a un poquito a tratar de entenderla pero vamos a seguir te quiero agradecer el haber estado acá en la crucijada y va a haber una próxima convocatoria para abordar este tema específicamente y ver cuáles serían los caminos a seguir porque estamos en la crucijada bueno hacia dónde y cómo serían los nuevos caminos desde dónde construir una nueva ley tal vez así que Guille bueno gracias por haber estado acá en la crucijada y seguramente nos volvemos a encontrar muchas gracias muchas gracias a ustedes y la verdad que estoy muy contento de que puedan generar estos espacios para que podamos charlar y podamos sacarnos un poco las dudas entre todos y de poquito desarmemos viejos modelos que generan paradigmas estigmatizantes y caminemos hacia la inclusión y la multidisciplina y la psicoprofilaxis en salud mental muchas gracias Guille nos encontramos pronto vamos con un temita y después prepárate porque se viene la guerra de las plataformas exactamente jardines de calma feroz un sol de infinita paciencia los locos cantan su canción y aplauden se acercan de a uno de a dos se va formando la ronda una enfermera te tona imita una estrella de rock se ríe y nida el paredón el eco aplaude contento el viejo dice que está bien vamos adentro André vení por favor acompáñame un poquito dice uno solo dame la mano muy despacito sobre el abismo volaré jardines de calma feroz un sol de infinita paciencia los locos cantan la canción y aplauden se acercan y se acercan de a uno de a dos se va formando la ronda una enfermera gritona imita una estrella de rock se ríe y nida el paredón el eco aplaude contento el viejo dice que está en vamos adentro André vení por favor y bueno lo prometido deuda por eso hoy Leo te vengo a hablar de una guerra silenciosa pero despiadada con pocos protagonistas aunque con sentidos múltiples guerra entre ellas y guerra entre nosotros con nosotros adentro guerra con vos que sin darte cuenta te metiste adentro de una guerra bienvenidos a la columna de hoy la guerra de las plataformas Hace unas semanas en este mismo programa nos dedicábamos un rato largo a hablar de la decadencia de la televisión abierta demostrábamos como aquellos 82 puntos que había medido el rating del casamiento entre Palito Ortega y Evangelina Salazar hasta la actualidad las audiencias se habían reducido sin detenerse también criticábamos la cantidad baja de contenidos interesantes nos preguntábamos si la culpa la tenía el chancho o el que le daba de comer es decir el público terminaba premiando a programas de baja calidad y de esta manera forzaba a los programadores de la televisión a inclinarse por la TV basura pero también nos referíamos a otros factores que son los que vamos a hablar hoy los cambios de hábitos de la gente los cambios de hábitos y de forma de consumir cuando yo me siento frente a la pantalla en esta supuesta libertad del televidente que decide qué ver cuándo ver y dónde ver sus contenidos preferidos aparecen las plataformas de streaming de contenidos audiovisuales bueno creo que todos las conocemos hablamos de Netflix Amazon Prime Video HBO Max Paramount Apple TV Disney más Star más faltan unas cuantas entre ellas una de Discovery que aún no se lanzó pero que anunció que a partir de la fusión entre lo que es Warner Media que es propietaria nada menos que de CNN y de HBO de HBO digamos con el grupo Discovery que se unen para competir te contaba Leo hace una semana hace dos semanas que la inversión para la fusión de estas dos plataformas era de 43 mil millones de dólares un número importante que es casi la misma cifra que Argentina recibió del FMI durante el gobierno de Macri y que hoy nos condiciona al actual gobierno y a los venideros pero vamos a escaparnos de la grieta porque esa es otra guerra y vamos a la guerra de las plataformas el mercado proyecta de manera optimista que por cada casa pueden convivir entre dos y tres plataformas es decir si hoy tenés Netflix pronto te empezará a llamar la atención una serie de Amazon o HBO y según los estudios de mercado un día te van a convencer y vos vas a contratar otra y tal vez una más para tus hijos o para tus nietos y de darse esta situación como cualquier variable económica ante mayor oferta va a haber menor precio eso es lo que se espera porque en un momento no nos va a alcanzar la plata sumando a la baja de abono luego de la se supone que va a venir una guerra entre las plataformas en la cual la más grande va a absorber a la más chica algo similar a lo que pasó con el sistema de cable ustedes recuerdan que existían muchas empresas de cable que se fueron absorbiendo entre las más grandes a las más pequeñas bueno hablemos de Netflix ¿cuántos suscriptores tiene Netflix? 222 millones de suscriptores si escuchaste bien hay más suscriptores de Netflix que habitantes en Brasil Brasil tiene 214 millones te lo hago más fácil hay 5 más veces a suscriptores de Netflix que pobladores en Argentina ahora no son todas rosas para Netflix ya que el primer trimestre de 2022 perdió 200.000 abonados y creen que este número podría multiplicarse por 10 es decir 2 millones menos bueno producto de este fenómeno sin duda puede ser la competencia al final de la década del 90 Netflix se dedicaba a enviar DVD a hogares que contrataban su servicio a cambio de una tarifa plana como un videoclub a domicilio que se pagaba mensualmente sin importar cuántas películas veía nadie iba a imaginar que ese emprendimiento iba a revolucionar el sector del entretenimiento digital solo una década después ahora ¿cuáles son los secretos de Netflix? bueno el principal secreto es colocar al usuario en el centro del servicio un servicio que debe ser atractivo y accesible tanto en el valor del abono como en la multiplicidad de contenidos que ofrezca el dispositivo Netflix es una empresa tecnológica que aprovecha todos los rastros que dejamos cada vez que apretamos Play con eso se nutre de nuestras elecciones y a partir de allí convierte esos datos masivos en su principal ventaja competitiva y hay un secreto que es el número 3 que es que Netflix elige compra produce distribuye y recomienda basándose en los datos que nosotros nosotros los usuarios mismos le proveemos es decir Netflix sabe todo lo que queremos todos lo que deseamos sin duda la capacidad de generar una gigantesca fórmula algorítmica capaz de vincular a cada usuario con el contenido que quiere horas y horas de contenido destinadas especialmente a cada cliente que se siente recompensado por eso se establece una profunda relación de fidelidad entre el usuario y la plataforma que ahuyenta cualquier tipo de competencia que se presente el objetivo de la empresa y es el secreto número 5 es que pases la mayor cantidad de horas frente a la pantalla por ello te cocinan el espeto corrido infinito del que podés quedar atrapado más tiempo del que deseas pero atención porque como en toda guerra siempre hay víctimas inocentes hoy hablábamos de salud mental y esta víctima podés ser vos ojo con esos peligrosos atracones de series eso que te pasa el fin de semana de lluvia que te pones a ver sin parar dentro de una apariencia de un gran placer un fin de semana repleto de situaciones divinas que nos ofrece la pantalla se esconden en algunas situaciones no tan gratas en principio debemos ser conscientes que pegar 5 capítulos consecutivos de una serie te aleja del contacto humano y más aún al respecto hay estudios que alertan sobre lo que vemos en pantalla puede percibirse como algo real y entonces ocasionar sutilmente la posibilidad de que uno empiece a subestimar las propias experiencias personales creyendo en las que ven la tele también existen respuestas fisiológicas al atracón ya que el cerebro genera dopamina una señal placentera de estímulos positivos que te animan a seguir con esa actividad aunque después podamos llegar a sentir incluso exhaustos depresión o algo similar a los síntomas que genera la abstinencia propia de las adicciones innovación liberación liberalismo digital eso es lo que creemos que nos dan la posibilidad de elegir pero la guerra de las plataformas llegó para quedarse nos tiene a nosotros de rehén bien que tema que trajiste Juan Pablo bien y un poco alertar a esto parece que todo es lindo cuando te hacen saber Netflix sin embargo los tipos saben que cada vez que vos haces play vas dejando tu gusto una impronta ahí que ellos lo leen y de acuerdo a eso van programando por eso no sé si les pasa a ustedes no sé si todos los oyentes tendrán Netflix pero cuando te plantás frente a la plataforma es muy común que te aparezcan cosas que te interesan y algo más si vos compartís la plataforma con alguien que tiene gustos no tan parecidos a los tuyos hasta descubrís cuando el algoritmo le está recomendando algo a por ejemplo tu pareja pasa muchas veces que el hombre se apasiona con algunos contenidos vamos a suponer y estereotipar más deportivos o más violentos y la mujer podría tener algún deseo más de ver algo más liviano más romántico bueno nos están matando todos las feministas en este momento bueno posiblemente vos veas que te recomienda a vos una serie esta seguramente es para mi compañera claro sé que estamos expuestos pero creo que es un cambio de hábito que creo que es una nueva revolución el nacimiento de las plataformas es una revolución en el tema del consumo de medios absolutamente y aquí el jugar nuevamente con la encrucijada que nos propone cada una de las intervenciones que hacemos en este programa cuando creemos que estamos ante una aparente libertad no estamos condicionados a los que nos obliga la televisión abierta tenemos libertad de elegir nos preguntamos en realidad ¿estamos eligiendo? o alguien está eligiendo por nosotros o ese famoso algoritmo decide por nosotros ya decidió por nosotros bueno preguntas que nos hacemos y que cada uno deberá encontrar su propia respuesta como también hacer sus propios cálculos de cuánto tiempo se planta delante de esa pantalla donde cree esto que vos decís elegir a lo mejor no está eligiendo o a lo mejor sí qué sé yo habrá que cada uno pensarse y mirarse un poquito hacia adentro bueno hemos llegado así al final de este programa de hoy que bueno donde hablamos de salud mental con Guillermo Gemar que es el psiquiatra coordinador del hospital Borda que realmente nos trajo un montón de ideas nuevas con respecto a lo que es la salud mental sí y en principal nos explicó cosas que no sabíamos que eso me parece que pasa poco y él lo destacaba gracias por este espacio porque pude contar cosas que creo que la gente no sabe y creo algo que dijiste lo relaciono con algo que dijiste al principio en la crucijada vamos eligiendo las palabras y él se plantó mucho en el tema de las palabras la palabra estigmatizante y la palabra aquella que no lo es la es desde el loco desde el interno al paciente el manicomio el manicomio cada una de las palabras implica todo un concepto con respecto a aquel a quien clasificamos dentro de esa palabra o lo que clasificamos dentro de esa palabra bueno creo que tenemos que elegir irnos ahora ahora llegó el momento de irnos allá Mica ya está preparada lista para arrancar hacia su encrucijada que se terminó ahora porque ya decidió hacia dónde así que bueno nosotros como siempre te decimos bueno ya escuchaste las distintas voces ahora el camino lo elegís vos hasta el próximo jueves a las 21 aquí por conexión abierta punto com punto bar ya escuchaste las distintas voces ahora la decisión la tomás vos esto fue la encrucijada hasta la próxima semana comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a cademad cámara argentina de medios audiovisuales digitales coronavirus medidas preventivas en conexión abierta queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la organización mundial de la salud lavarse las manos con regularidad toser y estornar